Esta es la recién casada Me preguntan sus papás ¿Y qué tal como te habito? Papacitos de mi vida Y al mamar de mi marido De que te quejas chiquito No te hagas la repentina Ahora aguantas el paquete Que tú te das echando encima Hoy nomás ven y sacerá Eso Ella se podría llorar Como si fuera Que apuntar Pidiéndole adiós del cielo No hay más que en la gran viuda San Antonio Bendito Bendito Alzando Linda Calvilla Si tú me haces Alguien De que te quejas chiquito No te hagas la repentina Ahora aguantas el paquete Que tú te das Echando encima